Amigos suscriptores y suscriptoras del Mochilero 1413 en YouTube, un placer enorme de saludarlos. Pues mire que hoy me encuentro aquí en una comunidad del municipio de San Francisco del Valle. Se llama Santa Teresa. Atrás de mis espaldas se encuentra la iglesia, en el cual pues es venerada especialmente por su patrona. Y además de eso, pues su fin de día le rinde tributo a Santa Teresa. Pues hoy vamos a conocer un poquito sobre algunas personas que trabajan y desarrollan diferentes actividades, en el cual les invitamos a que siga a través del Mochilero 1413. Vamos a conocer un poco de Santa Teresa y sus habitantes. Amigos y amigas que me ven en diferentes partes a través del Mochilero 1413, bendiciones. Mire, hoy me encuentro acá en el hogar del profesor Mario Reyes. Y el objetivo de venir acá es para conocer un poco sobre las cualidades artísticas del ser humano. Mire, el profesor es un artista que no tiene la idea. Él confecciona unos trabajos muy, pero muy bonitos. Pero bueno, vamos a conocer un poco. Profesor, ¿cómo está? Un placer enorme de saludarlos. Igualmente, ¿no? Un placer saludarte. Cuénteme un poco, profesor, sobre su iniciativa. Porque recuerde que el ser humano, pues traemos cualidades, pero las venimos desarrollando conforme al tiempo. Correcto. ¿Cómo le nació esa idea de hacer esos bonitos trabajos? Pues mira, dicen que el arte se trae en la sangre. A mí siempre, durante que estuve en la escuela, me recuerdo yo que a mí la clase que me gustaba era las ciencias naturales, porque era donde más hacíamos dibujos. Y eso a mí me fue como entrando así en la idea de que me gustaba. De ahí que podía desarrollar algunas habilidades. De manera que me fui introduciendo. A mí me gusta el dibujo. Algunos cuadros de estos que ves ahí, eso sabes, yo las pinté. Estas son pintadas con grafito. Y hay otros cuadros atrás, en otro dormitorio, de que es un payaso. Y el cuadro de otra niña. Y sobre todo, cuando ya fui a estudiar magisterio, fue donde yo descubrí esa idea de trabajar más en el área de artística. A mí me gustaba hacer manualidades. Y siempre me ha gustado. Y últimamente lo he tomado así como, voy a decirte, como un pasatiempo sano. Y que me gustaría, pues, que lo que yo hago lo hicieran quizás las generaciones de hoy en día. Porque esto trae, ¿qué te digo? Una especie de salud mental para uno de ser humano. El niño, ir viendo de que poco a poco uno va como que haciendo las cositas de mejor manera. Y a lo que traemos de que, bueno, yo he llegado a desarrollar algunas habilidades en este caso. Y que quizás, creo que es por lo que tú vienes hoy a elaborar este tipo de trabajos unos pesos. Bueno, vamos a decir, son unos pesos gigantes. Este es un reciclado de papel periódico. En su mayoría es papel periódico. Únicamente la parte exterior es que se le pone una capita de otros materiales para poderlo pintar y que el acabado quede mejor. Pero es una actividad que yo le he venido así, como poniendo en práctica por iniciativa propia. Y pues me da gusto lo que hago y me gusta que la gente también lo vea y lo disfrute. Tengo entendido, profesor, de que utiliza el papel maché. Es correcto. Que es una combinación para poder fabricar esos bonitos dibujos. Que son más que todo como una escultura. Correcto. ¿Cómo usted empezó a darle la idea de enfocarse más a lo que son estos delfines, peces? Y porque vemos verdaderamente que tiene una talla muy bonita de estos animalitos. Pues mira, todo viene como, ¿qué te digo? Como viene dado por lo que a ti te gusta en la vida. A mí el pescado, desde niño, nosotros, todos mis hermanos, mi papá era pescador. Y todos mis hermanos han sido pescadores. Yo también me ha gustado pescar mucho, acá en los ríos, desde Cipote. Me ha llamado mucho la atención, no sé por qué el pescado. Y en la medida que podía yo siempre desde la escuela, quería crear figuras de pescado. Y comencé trabajando con, lástima que no tengo ya esos primeros trabajos que hice con los cachos. Cachos de vaca o cachos de buey. El cacho de buey es más grande, queda mejor el trabajo, mejor diseñado por la forma que tiene. Y luego fui combinando los cachos con papel, con papel maché. Para darle la forma, para decir, vaya, si tú enfocas este que está ahí. Ese es uno de los trabajos que yo, con los que yo inicié. Estos son hechos de cachos. Bueno, ya digamos que esto ya es un trabajo que ya viene un poco modificado, te voy a decir. Esto lo estoy reestructurando porque ya es un trabajo viejo y a veces los gatos me los botan y estaba mapa. Se ha estropeado todo, ¿no? Y entonces lo estoy reconstruyendo. Pero sí es uno de los trabajos con los que yo venía cada vez mejorando y creando. Estos son cabezas de cachos. Entonces, interesante, mire, para los amigos que nos ven, estos son cuernos de caballo. Cuernos de buey. De buey, 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 de buey. Y es una figura de tiburón. Ahora, que lleva papel maché, ¿verdad? Aquí va combinado. La parte que tú ves acá en afuera de cara es la parte exterior de la cabeza del cacho. Relleno ya con papel maché para darle realmente la forma de boca de pescado. Bueno, entonces, luego yo quería hacer cosas más grandes. Y fui combinando ya dos cachos. Tengo diferentes, pero lástima que se los han llevado algunos. Y últimamente me he quedado con estas obras. Acá, que son las últimas, este pez que ves aquí al fondo de mi espalda. Aquí es, este es el último que estoy terminando. Bueno, ya prácticamente me faltaba rizarlo porque no está terminado. Pero sí, es el último que estoy trabajando. Realmente es impresionante ver el arte de personas que buscan su creatividad. Porque me imagino de que cuando usted está trabajando, está concentrado. Por supuesto, no todo arte tiene sus momentos en los que tú a veces, muchas veces necesitas incluso estar ni que la gente esté transitando. Porque tú estás como el pintor, que él está solitario en su cuarto, porque la mente está trabajando. En la medida que tú estás ciertamente ocupando tus manos, pero también tu cerebro está trabajando. Y estás en aquello de que querés hacer lo mejor posible. Y de repente, igual que cuando uno pinta, pega dos, tres, cuatro pinceladas. Y cómo me quedaron, te retiras y le ves la forma luego, entonces tu mente también está trabajando cuando tú realizas este tipo de obras. Eso es lo bonito que tiene, pues, porque desarrolla las habilidades de pensamiento, de concentración, de creatividad. Y eso es lo bonito. Que no vas a tener en la medida que vas viendo y que vas haciendo. Dice, hombre, este está mejor. Este está mejor. En la pregunta, ¿cuántos tiempos se lleva para fabricar esos bonitos tallados que son impresionantes? Pues, mira, yo nunca me he puesto a trabajar a tiempo completo este tipo de trabajos. Yo, decirte de que, de que más bien estos trabajos, yo los implementé en el tiempo de la pandemia. Porque como por aquello de que a veces el estar encerrado, uno, no, 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 pues, mentalmente no se siente bien. Y esto hace que te provoque un estrés y que la vida tú la miras con una desesperación de que con todo lo que te decían los medios de comunicación y que muertos aquí, que muertos allá. Pues, bueno, uno no deja de ponerte como que en disetenso y tienes que, lo que decían algunos, bueno, hay que buscar qué hacer. Entonces, quiere decir, profesor, que durante este tiempo de la pandemia usted estuvo entretenido, ¿verdad? Y eso fue evolucionando, ¿verdad? Para poder crear lo que, pero yo quiero decirle que ya antes ya yo había visto sus trabajos. Sí, sí, por supuesto. Durante la pandemia ya decidí hacer, un poco, viendo que había diseñado este, el primero de los grandes, dije yo, bueno, de repente no quiero hacer peces ya pequeños porque la materia prima no hay, los cachos de las vacas les pegó una enfermedad que decían el cacho hueco. Y hubo que quitarle la punta a los cachos de las vacas, total que ya no había vacas cachudas, ni de buey era muy poco, porque el buey lo utilizan más en cuestiones de trabajo de la tierra. Y la materia primera era un poco como, 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 que te digo, escasa, por decirlo así. Esto quiere decir que los cachos eran como un molde, ¿verdad? El cacho, no, el cacho va forrado. Ah, exacto. Pero en este caso de estos bonitos tallados artísticos, ¿se lleva un molde o van directamente? Mira, este trabajo tiene una armadura como cuando el constructor va a hacer un edificio, que hace un armazón de varillas y según los diseños que queda de la construcción. Entonces, esto igual, pues, como hacer una peñata, por decirlo así, ¿verdad? Una peñata, solo que no la forras de papel en tira, ¿verdad? Sino que lo haces con papel desecho. Muy interesante su trabajo. He estado viendo también acá otro hermoso trabajo que ha sido diseñado por el maestro. ¿Qué le ha inspirado a hacer estos helicópteros y aviones? Muy bonito, por cierto. Mira, nosotros los maestros educamos en la escuela y educamos fuera de la escuela. Entonces, a mí me visitan muchos niños, algunos de la escuela, otros que no están en esa escuela. Pero sí necesitamos desarrollar estas habilidades en los niños porque esto les crea un ambiente bastante favorable. Y siento yo de que la parte artística a los niños les gusta mucho. Y eso los hace como quizá mantenerse más en la escuela sabiendo de que van a ir a hacer así, digamos, trabajitos, travesuras, ¿verdad? Porque son trabajitos de madera, de paletillas, paletillas que encuentras en la calle, pedacitos de madera unidos con papel maché. Entonces, esa es la combinación que tienen todos esos trabajitos. Si tú ves aquellas tortugas que están allá, igual son tortuguitas que te han hecho del mismo material. Una pregunta que se podrían hacer algunos suscriptores, amantes al arte. ¿Qué podría hacer para tener este arte suyo? ¿Cuál es el precio? ¿Y qué le podría decir? Pues vaya que es cuestión de ponerse a hacer las cosas. Esto no es nada difícil, esto no es quizá nada del otro mundo. Pues es sencillamente ponerse y muchas veces los medios están aquí. Porque el periódico a veces te encuentras hojas de periódico botadas en las calles, en las ciudades, en las casalineras, en los buses. Hay mucha gente que tiene ese material tirado, botado. Y yo digo, bueno, tendremos que ir pensando todos que en este mundo podemos todos aportar, aunque sea un mínimo detalle, para que este mundo se vea mejor. Y yo sé que las personas que nos están viendo tienen a saber cuántas habilidades y cuántas cosas en su mente. Y solo es cuestión de querer, de echar a andar las cosas. Y se pueden hacer. Como te digo, esto no es cosa del otro mundo. Pero sí, te llena mucho cuando sabes de que puedes ser capaz de crear algo que a la gente le guste. Porque eso es lo bonito, ¿verdad? Que los suscriptores entiendan que ellos también son necesarios en este mundo y que pueden crear y que pueden hacer. Pero si algún suscriptor los solicita un trabajo, lo hace, ¿verdad? Pues quizás no es tan así como para pedir, decir, de que me pidan gustos. Estoy tratando de hacer las cosas a mi manera. Y humildemente ahí estoy. Como te digo, este es mi último trabajito. Me he quedado, a mí me gusta verlo. Y ojalá pues que a las personas que lo estén viendo también les guste y lo pongan en práctica porque no es cosa, como te digo, así como tan difícil.